Una integrante de la organización Bukis a la calle y de la mesa temática de movilidad de Hermosillo, ¿Cómo vamos? Vamos a hablar de las zonas con riesgo vial en Hermosillo, así que muchísimas gracias a Yolanda Butrón por tomarnos la llamada. Buen día. Hola, buenos días, Kathy. Gracias por el espacio. Sin duda preocupante lo que ocurre en Hermosillo, una vez que salimos a la calle, tanto para el automovilista como para el ciclista, el motociclista, el peatón, se vuelve caótica en algunos puntos y sobre todo estamos hablando de las horas pico, que ya no sabemos cuáles son las horas pico en este momento porque es impresionante el número de vehículos que circulan por Hermosillo y la falta de vialidades adecuadas para una ciudad que está creciendo y que no estamos creciendo en vialidades y en materia de conciencia, además ciudadana, a la par que crece la ciudad, Yolanda. Sí, así es, se ha incrementado el parque vehicular en los últimos años y pues esto hace que se genere más tráfico y por lo tanto pues se generen más inestos viales, ¿no? Pero hay más autos, más inestos. Y dieron a conocer ustedes, se dio a conocer puntos que son sobre todos los más conflictivos en donde ocurren un mayor número de accidentes. ¿Qué es lo que pasa en estos puntos? ¿Qué los hace complicados? Lo que pasa en estos puntos es que son mayormente, pues son cruzaros, son bulevares con grandes, pues con muchos carriles donde se prioriza el tránsito vehicular sobre otros medios de transporte y movilidad. Por ejemplo, en el Colosio cuenta con carencias importantes en su estructura peatonal permitiendo la invasión de las banquetas por estacionamiento y contando con muy poca accesibilidad universal, ¿no? Como son las rampas para que ingresen personas en sillas de ruedas y que permite el tránsito seguro de personas usuarias vulnerables, ¿no? Lo anterior se observa también en el Boulevard Trinidad, sin embargo, el ancho de la avenida y la falta de la gestión de la velocidad de esta vialidad aumenta el riesgo de fatalidad y es de gravedad, ¿no? Es muy fácil que ocurran los inestos en esta zona, ¿no? Por la manera en que están conformadas por la geometría, por el ancho de los carriles que hace o permite que vayamos a una gran velocidad, ¿no? Recuérdenos los puntos, Yolanda, los puntos más conflictivos para tomarlos en cuenta cuando alguien vaya a transitar por ahí. Sí, los puntos son Morelos y Eugenio Quino, Colosio y Antonio Chiroga, Reforma y Navarrete, Reforma y Colosio, Abelardo Rodríguez y Veracruz, Solidaridad y Perimetral Norte, Solidaridad y Boulevard Colosio, José María Morelos y Justo Sierra, Rosales y Cubillas y Luis Encinas y Tino Suárez. Y es muy importante recalcar que varios de estos puntos, de estos cruceros conflictivos son alrededor de la Universidad de Sonora. Es una zona escolar y por ley debe circular a no más de 20 kilómetros por hora. ¿Y no está ocurriendo así? No, ya que el diseño de la calle no te permite ahí a más velocidad, ¿no? En estas estadísticas lo que se busca es que tengamos una medición de lo que está ocurriendo y dónde para poder mejorarlo. No se trata de gutabilizar a los usuarios de la vía, sino de mejorar las vías para que estos accidentes no ocurran o que no nos causen fatalidades, ¿no? Y si bien es normal y es algo humano el error de que haya un error al conducir, pero que esto no nos lleve a perder vidas en la calle solo por transportarnos a nuestro trabajo o a nuestra escuela. Sí, porque es increíble el tipo de accidentes que ocurren en la ciudad, volcamientos y muertes en la ciudad por accidentes. Recordando, por ejemplo, uno de los puntos que menciona Yolanda cuando se refiere al Boulevard Quino con el Boulevard Morelos, pues nos ha tocado pasar por ahí y cómo llega un momento en que justo cuando se unen Morelos y el Boulevard Quino se vuelve la locura porque son los carros que vienen de oriente a poniente, los que vienen de norte a sur, entre los que vienen también del otro lado del Boulevard Quino y que se dirigen al oriente y unos van a irse hacia la Heriberto Aja. Bueno, se vuelve caótico definitivamente. Sí, así es. Mucho tiene que ver la forma en que está diseñada. Sí, el diseño no ayuda, desde luego. Exacto. Y cuando... Lo hace muy conflictivo y muy difícil de tomar una decisión. Estás ahí y no sabes por dónde irse. Debe de ser, el diseño debe de ser algo muy intuitivo para que no le dé cabida a errores, ¿no? Recuérdeme, no mencionan, no sé si en la lista, no la recuerdo en este momento de los que no las alcancé a notar, pero las estoy buscando. Hay otro punto también que se vuelve caótico el tráfico, que es en Real del Arco y Solidaridad. ¿Lo mencionó? No viene aquí, pero estas estadísticas, estos datos, son solamente de la aseguradora AXA. Ah, bien. No está contemplada el resto de las aseguradoras y tampoco... Son las aseguradoras las que a ustedes les proporcionaron estos datos, donde ocurre mayor número de accidentes. Es una pequeña muestra de, digamos, es la punta del iceberg de lo que realmente está ocurriendo porque no están tomadas en cuenta. O sea, esto es solamente en siniestros en los que ha habido una persona herida. Ya sea un peatón o una persona dentro del auto que haya resultado herida. No vienen contemplados los siniestros en los que ha habido solamente un choque por alcance o que ha sido dañado el chasis o algo así. Esto no viene contemplado. Es la punta del iceberg de lo que realmente está pasando en la ciudad con todos estos siniestros y el resto de las aseguradoras, ¿no? Todos estos datos es, digamos, un pequeño porcentaje de lo que realmente pasa aquí. Además de pasarle los datos de dónde ocurre el mayor número de siniestros, ¿hay alguna otra explicación? Por ejemplo, si en el caso de Reforma y Navarrete, que nosotros aquí en Uniradio lo tenemos muy cerca, ¿qué es lo que ocurre? Los, justo los que vienen por el Navarrete y quieren dar vuelta a la reforma es cuando se vuelve complicado porque unos dan vuelta a la izquierda inmediatamente lo más pegado, pues, al lado de la banqueta, de la acera. Luego otros dan vuelta a la glorieta. O sea, ¿hace complicado también eso? Y hacen un tercer carril para también dar vuelta a la izquierda, los que van por, los que vienen de Poniente a Oriente por el bulevar, por el Navarrete, ¿sí? Sí, es el punto que no está bien finalizado y no hay una instrucción clara de por dónde irse, ¿no? Entonces, te hace complicado este punto y te hace no tomar una decisión correcta y se producen los choques, ¿no? Sí, lamentablemente. Quienes quieran más información o quieran consultar a más detalle de esto que se dio a conocer respecto a estos puntos conflictivos donde mayor riesgo en las realidades de Hermosillo. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo consultarlos? ¿Cómo contactarlos? Estos pueden checar en el Open Data de Estrategia de Misión Cero, ¿no? Que es esta entidad con la que hemos estado trabajando para generar estos datos y son los que hicieron el mapeo con los datos que generó AXA. Es Open Data de Estrategia de Misión Cero. Y es muy importante, pues, lo que buscamos con esto, no nada más es mostrar y decir, bueno, están pasando las cosas así, ¿no? Sí. Yoranda, una duda. La organización Bukis a la Calle, ¿por qué se llama Bukis a la Calle? Bukis a la Calle es porque buscamos que los entornos sean pensados también para los niños. Se les ha quitado el espacio público para dárselo a los autos y creemos que es necesario también pensar en ellos, en crear una ciudad en la que sea a escala humana, ¿no? Desde los ocho años hasta los ochenta podamos transportarnos y vivir en una ciudad que sea hecha para nosotros, no para los autos. Muchísimas gracias, Yolanda Butrón, que tenga buen día. A la hora, buenos días, gracias. 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 Gracias.